Se adelantan de manera preventiva intervenciones de árboles en riesgo en zonas de espacio público. Fíjense el tallo, está totalmente seco y solamente tiene 7 centímetros de ancho, por lo que el peso de este árbol en cualquier momento iba a generar un desastre, un volcamiento y podía caer en el techo de la señora que presentó la solicitud ante el EPA Cartagena. Muy complacida con el EPA, muy agradecida porque vinieron de un día para otro, me hicieron el trabajo, ya me cortaron todo y pues ya estoy descansada y muchas gracias le doy nuevamente a el EPA. La entidad impuso medida preventiva de suspensión temporal a la actividad que genera vertimiento en una empresa del sector industrial de Mamonal. Durante la visita se encontró que el pozo séptico que corresponde a un sistema de almacenamiento temporal de aguas residuales presentaba desbordamiento ocasionando contaminación al suelo y vertimiento en los canales de aguas lluvias del sector. Estas visitas de inspección se realizan a empresas que generan vertimientos a canales internos que drenan hacia la bahía de Cartagena. En apoyo al líder, el EPA Cartagena realizó una jornada de siembra para la ruta del rescate de escenarios deportivos. Hoy desde el Flor del Campo con 24 árboles arrancamos con este programa y pronto llegaremos a cada uno de las comunidades de la ciudad de Cartagena para continuar con nuestro programa de arborización de la ciudad. En compañía de la dirección del EPA hemos venido realizando una siembra de árboles además de una jornada recreo deportiva donde estamos activando nuestra oferta misional. De esta forma vamos a continuar la ruta de rescate por los diferentes escenarios. Es una de nuestras metas estratégicas del instituto y seguiremos en siembra de árboles de la mano con el EPA. En los diferentes escenarios de nuestras comunidades de las tres localidades del distrito de Cartagena de Indias. EPA Cartagena continúa fortaleciendo las capacidades de los proyectos de educación ambiental. Se llevó a cabo el primer conversatorio educando para la sostenibilidad mi relación con el ambiente. Con el proyecto ambiental escolar de la institución educativa Clemente Manuel Zavala. Donde se desarrollaron temas como el cuidado del ambiente y su transformación a través del proceso de formación a formadores y el desarrollo sostenible. Asimismo se realizó un encuentro de saberes en el barrio Arroz Barato con el proyecto Ciudadano de Educación Ambiental Sin Límites Más Verde. Con el fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para la generación de alternativas de solución. Desde el empoderamiento de las comunidades y la gestión interinstitucional. Así como incluir procesos de investigación e innovación como indicadores de medida de impacto de los proyectos ciudadanos desarrollados hacia una Cartagena sostenible. Gracias. 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 Gracias.